Más allá de que todavía falta para junio, Boca ya está haciendo la lista de jugadores prescindibles y puestos a reforzar para mantener viva la ilusión de pelear la Copa Sudamericana y en el ámbito local. Y uno de los casos es el de Ezequiel Bullaude, quien llegó cedido desde Feyenoord de Países Bajos, dueño de su pase y luego de adquirírselo a Godoy Cruz a principios de 2022, y que ya tendría las horas contadas en el equipo de Diego Martínez. El volante creativo arribó al club a mediados del año pasado para ser uno de los protagonistas al frente del plantel de Jorge Almirón, pero nunca logró ganar su lugar en el equipo titular. Ya con la llegada de Diego Martínez, el mediocampista comenzó desde el inicio en varios partidos amistosos y al inicio del campeonato, pero no logró convencer y con la recuperación de X Fernández, Cristian Medina y el nivel de Kevin Zenón, terminó perdiendo el puesto rápidamente y ahora ya no es tenido en cuenta por el entrenador.